A las 12 y 36 les digo que Benoit Audífonos encuentra la mejor solución para la pérdida auditiva. En la calle Dodera 515, esquina Manuel Ledesma, Benoit Audífonos, grupo francés con más de 30 años de trayectoria en Europa, ofrece un servicio integral para su audición por cuatro años. Hasta aquí hemos llegado, gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena semana, sigan cuidándose, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!